Para mí arrancar este proyecto de sección femenina en Vázquez Zaragoza es un proyecto muy ilusionante, yo ya tenía muchas ganas de volver a femenino como mujer, la verdad es que tenía muchas ganas que se apostara en este club por la mujer, por las niñas y desde luego lo estoy viviendo con mucha ilusión. Yo creo que una entrenadora en un equipo femenino puede aportar su experiencia propia como mujer en un equipo, porque en definitiva al final sí que es importante tener esa conexión con ellas, que se sientan un poco, que tengan un referente. Diferencias entre la sección femenina y masculina en este club no hay ninguno. Se trabaja igual, hay los mismos recursos y se intenta equiparar todo lo posible, lo que en otros sitios no se puede conseguir. El objetivo principal es trabajar lo mejor posible, tanto femenino como masculino, y se va a luchar para eso. Yo creo que para las niñas puede ser un referente el saber que tienen un equipo grande en el que, si trabajan, entrenan, le ponen ilusión, pueden llegar a la él y pueden llegar a prepararse para jugar profesionalmente o hacerlo lo mejor que puedan hasta donde lleguen. Pues para Vázquez Zaragoza yo creo que era el paso que tocaba dar. Quiero decir, el club está creciendo, el baloncesto femenino es una realidad que cada vez crece más. Es el deporte federativo con más licencias femeninas de España. Desde luego Zaragoza lo estaba pidiendo. En Zaragoza hay muchísimas niñas jugando a baloncesto que quieren ojalá salga este club y salgan muchos más. Vázquez Zaragoza se ha atrevido a dar el paso y yo creo que significa más presencia y más ayuda, vamos a decir ayuda, al baloncesto femenino aragonés. Pues cuando me hablaron de esta iniciativa lo primero que me vino a la cabeza es que era una iniciativa muy buena para desarrollar el deporte femenino en Zaragoza. Que se apueste por las chicas y por el deporte femenino que ya tocaba. ¡Un, dos, tres! ¡Daragoza! ¡Vamos! ¡Venga equipo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!